Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para la gente que nos esté viendo ahora mismo, estás actualmente dentro de Soluciona Mi Deuda, resolviendo tus deudas, valga la redundancia. Te quería preguntar cómo te encuentras actualmente. ¿Qué tal? ¿Te sientes a gusto? ¿Estás contento con nosotros? Bueno, pues muy bien. Desde que entré en el programa de Soluciona Mi Deuda, bastante bien. Bastante bien, porque cuando yo prácticamente el tema que tuve fue en pandemia, entonces cuando tuvimos 7 u 8 meses de ERTE, pues se van acumulando las deudas. Y la verdad que en tener el programa de Soluciona, porque no le veía salida a esto, porque yo pagaba unas altas de dinero al mes y siempre tenía la misma deuda. ¿Económicamente, por ejemplo, has notado una diferencia? Hombre, pues muchísimo, porque antes tú pagabas y pagabas y siempre tenías la misma deuda. Yo llevo un año y 8 u 9 meses con ustedes, y desde que estoy con ustedes, pues ya me habéis quitado 4 deudas. De las 4 deudas, ella bastante importante, con una quita bastante importante. Incluso en las otras 3, una de ellas, desde vez 300, 400 euros, me han devuelto dinero. Así que súper contento. Yo con CaixaBank, hay una reclamación propuesta. Si no me equivoco, también hay una demanda incluso con crédito más. O sea, quiere decir que al final también estamos trabajando la parte más legal en ese sentido de tus deudas, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso decía antes lo de la empresa seria, que aparte de seria, hay un capital humano muy grande, porque tú sabes que estas empresas utilizan una forma muy agresiva de querer cobrar, y ahí siempre están ustedes. ¿Cómo ha sido tu impresión desde el comienzo? Porque claro, antes de comenzar con nosotros, imagino que tendrías ciertas dudas de si podrías resolver tus deudas, de si sería fiable... Hombre, pues yo, al principio de conocer a ustedes, pues tenía la sensación de que nunca iba a salir de este pozo. Porque yo pagaba, pagaba, pero nunca se reducía la deuda. Y de yo no verle nunca la punta, siempre debe lo mismo. Allá habéis solucionado cuatro dedos con ustedes. Y dos que vamos ahí, próximamente en juicio, que pintan muy bien, según mi actor, pues estoy súper contento. Y Juan Carlos, ¿qué es lo que más valorarías, digamos, de solucionar mi deuda? ¿Qué es lo que destacarías más? Pues destacaría la profesionalidad que tenéis y, sobre todo, la calidad humana que tenéis. Que no simplemente lo veis como un tema de negocio ni nada, sino que cualquier duda que tengamos, porque, como he dicho antes, estas empresas para cobrar lo gestionan de una manera muy agresiva, y ustedes nos dais mucha tranquilidad, que no nos preocupemos, que no pasa nada, que son sus hábitos de actuar. ¿Qué consejo le darías, Juan Carlos, a una persona que se encuentre en tu misma situación? O que se encuentre en la situación en la que te viste en un principio antes de empezar con nosotros? Yo, cuando me preguntan que si es una empresa legal y todo, digo, absolutamente. Pero de tal manera, y contactar con ellos, os va a dar una tranquilidad y os lo van a aplicar todo muy bien, y ahí se daréis cuenta si es verdad o es mentira. Yo me arrepiento de no haber entrado Andrés. Hay que tener un poquito de paciencia. Esto funciona como una especie de hucha. ¿Vale? Solucionas de base a ti, adecuadas tus deudas, un presupuesto, con una cosa mensal durante tantos años y con la deuda que tengas. Hay que tener un poquito de paciencia. Finalizamos nuestra entrevista. Ha sido un placer, de verdad, que hayas participado en este proyecto. Y bueno, hacerte saber que, bueno, que estamos aquí para todo lo que necesites. Bueno, seguimos en contacto, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Y gracias de parte de todo el equipo de Solucionas Mi Deuda. Y sobre todo, supongo que gracias a todas las personas que nos estén viendo, que les habrá ayudado bastante tu experiencia. Nada. Muchísimas gracias a ustedes por la profesionalidad y por la calidad humana que tengáis. Y os agradezco que hay así muchos años. ¡Gracias!